Hola Julio, hola muchachos, así es, estamos con Tomás, estamos con el hijo de Felipe Izquierdo quien amablemente nos ha querido entregar un poco de tiempo, durante la mañana ha sido una noche bastante complicada debido a que ya por cuarta vez, nos comentaste, o cinco, quinta vez, la han entrado a robar a su casa acá en la comuna de Recoleta, ya cansado de esta situación, afortunadamente hoy pudieron ponerle fin a estos sujetos que ya habían entrado seis veces, quiero ratificar la información, a su casa para robarle sus cosas Tomás, bueno, gracias por tu tiempo y comentarte cómo fue esta situación, cómo se dieron cuenta de que estaban ya por sexta vez ingresando a tu casa para robarle cosas que estaban al interior de ella Bueno, prácticamente siempre hicieron el mismo método y bueno, empezamos a dar cuenta y cada vez pusimos más medidas pusimos cámaras, una alarma, bueno, la cámara realmente no funcionaba como grabar ¿Pero cómo va a causar? Sí, intimidar un poco y nada, después supimos que entraba uno, abría el portón, entraban los otros sacaban todo lo que podían y salían por la misma puerta y dejaban todo abierto ¿Por dónde ingresabas si nos podías mejor detallar? Se pueden ver la pisada, por ejemplo Por acá escalaban Por acá escalaban y lograban cruzar y de ahí abrían el portón y entraban todos ¿Cuánto hay? O sea, seis veces nos dijiste que robaban y ustedes estaban al interior de la casa al momento de esas seis oportunidades Mira, las dos primeras veces estuvimos toda la familia, pero nunca nos dimos cuenta Y... o sea, nos dimos cuenta una vez que ya bajábamos y la primera vez nos robaron dos bicis Y no me acuerdo qué más, porque fue en noviembre del año pasado Este... nos robaron dos bicis y justo mi hermana quería salir en bici y no estaba Entonces justo se da la ocasión que estaba todas las puertas abiertas Entonces ahí... fue la primera vez que... este... Ignacio, es que queremos conversar con Tomás Justo le van a poner el retorno mucho para que les puedan consultar a ustedes Perfecto, gracias Ignacio Tomás, te queremos agradecer, sabemos que no deben ser momentos para nada fácil se reitera una y otra vez el ingreso de delincuente a tu casa y queremos agradecerte el que estés conversando esta mañana con nosotros Queremos preguntarte básicamente, ¿a qué hora fue este robo? ¿Cómo alertaron a tu papá? ¿Cuántos eran? Si nos puedes detallar un poco de lo que vivieron en la madrugada Fue aproximadamente... Fue aproximadamente como entre las 11 y 12 Y... Nada, nuestro vecino nos avisó ¿Ustedes estaban en la casa? Y avisó también a la policía No, en esta casa no porque ya sabíamos que estaban robando Por lo tanto, nos cambiamos de departamento Y... Bueno, igual avisamos por el sector que estaban robando Estamos insistiendo en la policía que pasara con ronda Y... Ahora Tomás, según entiendo el robo de esta madrugada Tu padre ingresa a la casa acompañado de carabineros Porque ya habían... eran cuatro Habían logrado detener a tres Y había uno que estaba al interior de la casa escondido Sí, efectivamente Efectivamente sí Había uno que estaba escondido detrás de una cortina En modo fetal El cual lo... Lo encuentra mi padre Y... Lo detienen Tu papá ayudó incluso a la captura de él Tomás, ¿cómo estás? Te saludo a Eduardo de la Iglesia por acá La casa de ustedes es una casa preciosa Maravillosa que hay ahí en Recoleta Muy amplia, muy bonita Con muchas antigüedades Con muchas cosas Y es el sexto robo El último anoche Lo que incluso ha gatillado Que ustedes decían irse del barrio Lo que es una... Una lamentable noticia Nosotros conversamos con tu papá Te quiero invitar a escuchar lo que él mismo Le señaló a Hola Chile Mira Son cuatro personas que ingresan Y que desordenaron todo Dieron vuelta a toda la casa Le faltó probarse ropa Hacer un desfile de MOA Y después de que han sacado todo lo que han podido Yo también empecé a sacar las cosas Entonces como existe o no Y dije, bueno, ¿qué hago? Espero que me saquen las cosas de ellos Y entonces yo a sacarlas con camión Y ya cuando ya estaba ya casi Entraron hoy día en la noche O sea, ya era como ya... Y afortunadamente Carabineros optó Muy ágilmente Ellos detuvieron a los tres iniciales El cuarto que estaba en el interior de la casa Lo encontré yo Y Carabineros optó inmediatamente Él no ofreció resistencia tampoco Y luego se ha hecho todo como corresponde Y agradecer a los vecinos Que ellos tomaron video incluso de lo que estaba pasando Ellos llamaron a Carabineros Me informaron a mí Yo acudí al lugar Abrí la puerta Entramos con Carabineros Encontramos al... Después de bastante rato Estuvimos 40 minutos buscándolo dentro de la casa Y al final, bueno, lo encontramos Y esperamos nomás de que el procedimiento se haga bien Y que Fiscalía lo sancione correctamente Que se haga el procedimiento completo Para que yo tenga la sensación Y como mucha gente De que esto tiene penas reales No es... Porque la pena real hasta el minuto La he tenido que pagar yo Ahí veíamos las declaraciones de Felipe Izquierdo Anoche, en esta madrugada Cuando ve que nuevamente ingresan a su casa Gentileza de Radio Bío Bío A quienes agradecemos estas imágenes Veamos a tu padre, Tomás Bastante complicado Bastante desolado Estos cuatro delincuentes Todos mayores de edad Van a pasar hoy día a control de detención Y la sensación me imagino que debe ser de angustia Porque durante el último tiempo Que ya ingresan a tu casa En seis oportunidades Es como... ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un foso con cocodrilo? ¿O quién nos va a poder proteger? ¿Qué ha pasado con esa sensación? ¿Qué hablaban con tu padre hoy día en la mañana? ¿Piensan definitivamente cambiarse de ese sector? Sí, definitivamente sí Porque realmente está muy bonita la casa No es un buen barrio Ni para nosotros que somos los más chicos Ni para mi padre En contra Claro O sea, ya cuando están entrando a tu casa Todo el tiempo te tienen de casero Sí Es complejo Tomás, para que la gente entienda en la casa Podríamos explicarle ¿Cómo es la casa? Porque la gente dice ¿Cómo sexta vez se demoraron 40 minutos En sacar a estos tipos de ahí? Es una casa muy amplia, muy bonita, muy antigua Que tiene muchos rincones y recovecos Es además, según entiendo Sí Donde tu abuela hace las degustaciones para los banquetes A los que ahí se dedica, ¿no? Eh, no A ver, explícanos esa parte ¿Cómo es? Porque yo estaba... No, las degustaciones se hacen en otra parte Ah, es en otra parte ¿Y la casa de ustedes? Es en otra parte eso ¿Y la casa de ustedes cómo es entonces? Eh, espaciosa Eh, se hacían antiguamente eventos y cosas Claro Teatro Pero nunca fue como para degustación ni nada de eso Ah, ya Eso es en otra casa Pero igual sigue siendo una casa amplia y espaciosa Como las casas que están en ese sector en la Coleta Sí Claro Que son muy amplias y todo Tomás, te queremos agradecer de verdad Le mandamos a través tuyo todo nuestro cariño A tu papá, a tu familia, a tu hermano, a tu mamá Porque no debe ser una situación fácil Y lo importante es que se tomen las medidas, por supuesto Para que esto no siga pasando Lo positivo de toda esta historia Es que lograron detener a estos cuatro tipos Que van a pasar hoy día a control de detención por robo Lugar habitado Gracias, Tomás, por estar esta mañana con nosotros Te mandamos todo nuestro cariño Gracias Igual, Tomás Un abrazo Gracias, Ignacio Nos volvemos a encontrar en pocos momentos más